Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Me habéis preguntado ya en varios comentarios que os hablen sobre cuáles son las mejores vitaminas para la piel, para la salud en general de nuestra piel, de la cara, del resto del cuerpo, etc. Y es de esto de lo que va a ir el vídeo, de daros el listado de las mejores vitaminas y al mismo tiempo explicaros qué función o qué beneficio va a aportar cada una de ellas para la buena salud de la piel. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más, aquí os lo cuento. Empecemos por la vitamina A. La vitamina A es sin duda una de las más adecuadas o más indicadas para una buena salud de nuestra piel. Básicamente porque es una vitamina implicada en los procesos metabólicos de síntesis de colágeno. Y el colágeno, estaremos todos de acuerdo, que es fundamental para la buena salud de nuestra piel. En primer lugar porque le da mayor elasticidad y en segundo porque hace que nuestra piel tienda menos a tener arrugas. Al mismo tiempo es también una vitamina muy adecuada para prevenir de la aparición de manchas y de acné, sobre todo en personas jóvenes. ¿Y qué alimentos podemos tomar ricos en vitamina A? Pues muy sencillo. En primer lugar, frutas y verduras de color anaranjado. Todo aquello que tenga un color un poquito anaranjado es un producto, es un alimento rico en vitamina A. Luego tenemos también el brócoli, que aunque no tiene el color anaranjado, también es muy rico en vitamina A. Y ya luego tenemos también los cereales y los lácteos. Luego tenemos que hablar de la vitamina C. La vitamina C es una vitamina que, por decirlo de alguna manera, es la vitamina que más vitalidad pueda aportar a nuestra piel. Básicamente porque protege a la piel de agentes oxidantes de la misma. En especial, la vitamina C es fundamental para proteger a nuestra piel de los efectos nocivos del exceso de sol. Es decir, va a ser una vitamina fundamental para prevenir de la aparición de manchas, favorecer la cicatrización de la piel, etc. ¿Y qué alimentos son especialmente ricos en vitamina C? Pues en primer lugar, los cítricos, los frutos rojos, todo fruto que veáis de color rojo es un alimento rico en vitamina C y en general en frutas y verduras de hoja muy verde. Luego tenemos la vitamina E. La vitamina E es una vitamina que ha demostrado su eficacia en retrasar el envejecimiento natural de la piel. Por lo tanto, tomar vitamina E habitualmente, ahora diremos en qué alimento la podéis encontrar, va a ser una manera de que nuestra piel parezca, se vea más joven y de verdad esté más joven. ¿Qué alimentos tienen mucha vitamina E? Pues en general, las semillas, los aceites de semillas, ya sea el aceite de girasol y demás, el aceite de oliva, los frutos secos y las hortalizas de hoja muy verde. Luego tenemos la vitamina D. La vitamina D, a nivel general, es una vitamina muy interesante para el buen funcionamiento de nuestro sistema inmune. Y el sistema inmune no penséis que está solamente a nivel de la sangre. El sistema inmune empieza por la piel. La primera barrera de protección frente a cualquier agresión externa de virus, bacterias, etcétera, está en la piel. Por lo tanto, es muy óptimo tomar vitamina D para que nuestra piel nos proteja mejor de posibles agentes externos. ¿Dónde podemos encontrar la vitamina D? Pues básicamente, productos lácteos, huevos, etcétera. Ya hemos hecho muchos vídeos en el canal, por aquí os dejaremos alguno, porque hay muchos alimentos que contienen esta vitamina. Y por último, tenemos la vitamina K. La vitamina K es la gran desconocida. Mucha gente no sabe de su eficacia para la salud de nuestra piel. En general, la vitamina K es una vitamina que se toma habitualmente para favorecer la hemostasis. Es decir, para evitar sangrados internos, para que la salud de nuestros vasos sanguíneos esté al máximo, etcétera, etcétera. Y a nivel de la piel, tiene unos usos muy concretos. Está muy indicada para estas personas que padecen de muchas pequeñas venitas en la piel. La vitamina K tomada habitualmente ayudará a que esto desaparezca. También viene muy bien para reducir las ojeras. Personas que tienen o tenemos muchas ojeras, nos viene bien tomar vitamina K. Y además, es una de las mejores vitaminas para reducir los síntomas asociados a la dermatitis atópica. ¿Y qué alimentos son especialmente ricos en vitamina K? Pues sobre todo, los aceites vegetales. Prácticamente todos tienen altos niveles en vitamina K. La carne, los lácteos, las verduras de hoja muy verde y algunas frutas. Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.